Les comentaba yo que conversé con el señor Iber Maravito, día ministro de Trabajo, ya sobre temas particulares relacionados a su cartera, ¿no es cierto? Ha dicho él, y es consciente, de que se puede pedir, ¿no es cierto?, el retiro de una demanda de constitucionalidad, pero que este pedido puede caer en saco roto, que el Tribunal Constitucional les va a decir que no, si es que esto procede, ¿no?, es decir, hacer el pedido, y que al final va a tener que decidir sobre el fondo, ¿no es cierto?, del asunto. Ha dicho Iber Maravito que en realidad esto, ¿no?, de anunciar que el gobierno va a retirar la demanda y constitucional no pasa a ser básicamente un gesto. También habló sobre el tema de lo que va a pasar con la suspensión perfecta de labores el próximo 2 de octubre, estamos a tan solo unos días, y de otros temas relacionados con el gabinete ministerial. Vale, él asume que hay unidad todavía. Vamos a escucharlo. Bueno, eso se va a tocar el día de hoy en el Consejo de Ministros. Nosotros sabemos que un desistimiento, un desistimiento, lo más probable es que sea declarado improcedente en la medida que ya las demandas están admitidas, pero sería un gesto positivo del gobierno, así lo consideran los trabajadores del país, lo que hoy será materia de discusión para tomar la mejor decisión que corresponde. O sea, ¿tienen claro ustedes que no pueden retirar la demanda y constitucionalidad? No, 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 mire, el derecho de petición, el derecho de petición, justamente faculta que se pueda pedirlo, y será el tribunal el que argumente, el que diga procede, no procede, ¿no es cierto? Pero lo que los trabajadores del país quieren es el gesto que definiría públicamente la posición del actual gobierno. Particularmente, mi posición, particularmente es que sí debe de plantearse el desistimiento, aún sabiendo cuál es el resultado, no es que porque yo creo que eso va a prosperar, pero el gesto político creo que es muy importante para el país. Pero tienen claro que esto es bastante costoso para el Estado, o sea, el hecho de poner a un número importante... Bueno, pero es todo un proceso, es todo un proceso, son muchos años, o sea, por algo se aprueban las leyes, y ya, en todo caso, pues, en manos del tribunal estará pronunciarse sobre el tema en fondo, ¿no? Claro, ahora, el tema de la suspensión perfecta de labores, ¿cree usted que fue lo más conveniente? Sí, sí, fue lo más conveniente, fíjese, hoy día, por primera vez desde el inicio de la pandemia, cero fallecidos, ¿no? Ojalá que esto continúe así, o sea, ya no hayan más muertos, menos enfermos, y creo que eso era lo más conveniente, ¿no?, para los trabajadores, que están muy contentos. Estuvimos conversando aquí en ese entonces con muchos especialistas en temas laborales, y decían que esta agenda de 19 puntos era más que nada una reivindicación sindical, que una propuesta a favor del país, ¿no es cierto? No, 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 porque hay temas, por ejemplo, a mediano, largo plazo, incluso a corto plazo, que sí corresponde a tanto empresarios como a trabajadores, ¿no? Por ejemplo, elaborar una nueva legislación laboral amerita recibir opinión también del empresariado. El tema del fortalecimiento de Sunafil, por ejemplo, ambos han pedido trabajadores, empresarios, y así hay varios temas que corresponden a ambos sectores. ¿Cómo está el gabinete? ¿Usted es de alguna facción dentro del gabinete? ¿La facción del señor Cerrón, del señor Castillo? No me considero estar dentro de una facción, estoy dentro de un equipo. ¿Hay unidad dentro de ese gabinete? Sí, sí hay unidad. ¿Y usted está de acuerdo con lo que hace o dice el señor Bellido? Bueno, nosotros, que él de manera personal pueda decir algo, eso es otra cosa. Yo me tengo que referirme a lo que nosotros hacemos como colectivo, un colectivo integrado, que somos los ministros, que tomamos decisiones y varias veces tenemos que discutir, tenemos que procesar la información, ¿no? Ya, pero ¿cree usted que fue acertado a hacerlo del gas de camisea? ¿O decirlo de esa manera? No sé. Bueno, este... En el tema del gas de camisea se ha dicho bien claro que debe ser dentro del ordenamiento jurídico como lo ha expresado el presidente de la República. Claro, pero señor Bellido, no, entonces hay una contraposición. Bueno, pero habría que analizar allí si efectivamente el tema de nacionalización, la nacionalización es expropiación también, ¿no? Eso también hay que ver, hay que considerar que cualquier cosa que se haga, estamos bajo el amparo de una constitución y tendrá que ceñirse ellos. Bueno, dice nacionalización, no es expropiación y básicamente son lo mismo, ¿no? Si vamos a, obviamente, significado de las palabras, no hay que ser filólogo para eso, ciertamente. Ahora, lo otro es que señor Maravilla está reconociendo la constitución sobre la cual se han empezado a hacer negociaciones o hizo el Estado negocios y contrataciones, así que eso es importante destacarlo también.